Toma de decisiones. En la espalda. Todavía él llega al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social a ver qué es lo que tenía, pero resulta que este cáncer va avanzando muy rápidamente y total que no le dan entrada en oncología. El hospital de Lomas Verdes, el hospital de Lomas Verdes, pues no tiene servicio de oncología y entonces quiere mandarlo a la calle, ¿no? A su casa. Yo comentaba al inicio de este programa con respecto a este tipo de situaciones que aunque parezca crudo sería mucho más fácil para los médicos decir que la situación está tan avanzada que ya llegó a una etapa terminal y no se puede hacer nada. Que lo mejor sería disfrutar del pariente, darle comodidad en casa y esperarlo inevitable. Pero también por el otro lado está la situación de que las autoridades federales no tienen recursos para atender debidamente a los pacientes y simplemente los van dejando que evolucione la enfermedad poniendo en peligro su vida. Estos casos, así como se van presentando, difícilmente sabe uno cómo resolverlos. Buscamos el día de hoy al presidente de Derechos Humanos del Distrito Federal o de esta gran ciudad de México. Nos dice que primero tienen que ir los parientes a presentar una denuncia para que ellos se puedan pronunciar. Nosotros lo que le pedíamos es que nos dieran cuál es el protocolo, qué es lo que tienen que hacer las personas cuando se presenta este tipo de casos. Y simplemente nos han dicho que entremos al portal, que ahí tienen la información vía internet, se los voy a decir, www.shderechoshumanos.org.mx. Bueno, este es por un lado. Por el otro lado, en el hospital, el director del hospital no quiere tomar la llamada, no sabe de qué se trata, no sabe qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a platicar ahorita con Rocío Cañales para que ella nos cuente qué es lo que está pasando. Y posteriormente estaremos tratando de hablar con el director del hospital para ver si ahora sí nos contesta y ya enterado de cómo está la situación, pues nos platique. Lo que nos preguntamos de entradita es cómo, siendo director del hospital, estando ahí físicamente, no sabe lo que sucede en su hospital. Señora Rocío Cañales Rodríguez, agradezco mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. No, al contrario, muchas gracias por tomar un ratito para platicarles de esta situación que estamos teniendo. ¿Qué es lo que está pasando? Tengo entendido que ustedes llevan a su hermano allá al hospital para que sea atendido y que en la actualidad está paralizado y que no se puede mover. Correcto. Llegamos al hospital precisamente porque ella traía, desde un día antes, hormigueo, llegó a esta misma institución a decirles, oigan, traigo algo mal. Dijeron, no es nada y no lo recibieron. O sea, a ver, vamos a poner en contexto. Fue la primera vez, no lo quisieron y no lo quisieron atender. Le dijeron que no tenía nada y lo mandaron a su casa. Correcto. Sábado ella empezó a perder completa movilidad en los... ¿Esto en qué fecha fue? Viernes 2 de junio. Ok, el viernes 2 de junio, en este mismo mes, o sea, hace 15 días. Correcto, exactamente. Para el... Perdón, hoy viernes... Sí, viernes 2. Este, para el... Sábado, nosotros como familias decidimos hacer un tratamiento que se llama resonancia magnética. Ajá. Era un tratamiento que podría adelantar un poco el diagnóstico dentro del Seguro Social para que saliera rápido. En este tratamiento ya tuvimos que transportarlo en silla de ruedas porque ya sus piernas no lo soportaban. Tenía cierta movilidad. Este, se regresó a su casa. Para la madrugada ya era completa parálisis. Ya no podía controlar este, lo que se llama la urebra, el control del... De finters. De la ida al baño, ¿no? Ajá. Este, entonces de emergencias empezó, se brincó de un hospital a otro y terminamos aquí en traumatología, en lo más verde. Quiere decir que entonces no lo quisieron recibir, sería el jueves 2 de junio, para el viernes y el sábado se vuelve a presentar ya con una situación muy agravada y le implica un viacrucis de hospital en hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social para que por fin lo acepten en traumatología y detecten entonces que efectivamente cuando fue lo debieron haber atendido porque lleva un tumor cancerígeno. ¿Es así como va la cosa? Sí, sí, en realidad fue un hospital previo donde pues realmente no podían hacer nada y de ahí fue que nos movimos a este otro hospital que tiene, es de alta especialidad y tiene mucho mejor atención. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? La denuncia que hacen ustedes es en el sentido de que no los atendieron en el momento que le podían haber hecho alguna intervención o algo para evitar que esto siguiera avanzando. Sin embargo, sigue avanzando. Me decían ustedes que pidieron que lo llevaran al hospital de oncología y que oncología tampoco lo quiere recibir. Mire, lo que nos queda claro es que esta institución no tiene la forma de darle el tratamiento que necesita mi hermano en este momento que es radiación, radiología. El mismo hospital determinó que tendría que hacer su oncología a recibir radiación para disminuir el tamaño del tumor y entonces poder determinar si es benigno, es maligno, si es operable, si no es operable. Bueno, en el trámite estamos y son los 10 días que llevamos aquí. No hay respuesta por parte de oncología, no tenemos una fecha de traslado y pues aquí y esa parte se la reconozco a la institución, pues no le pueden hacer nada, pero la otra parte tampoco lo recibe. Entonces estamos en el... Pero en materia de salud, Rocío Cañales, perdóname, pero en materia de salud el no hacer nada es condenar a la persona a que pierda la vida. Bueno, definitivamente la de mi hermano ahorita está en riesgo porque, como lo mencionó usted, sigue creciendo y en el momento en que este tumor ingrese a la médula, podemos decir que pues el daño ya va a ser irreversible completamente. ¿Qué pedimos? Lo único que pedimos es, por favor, denle ingreso en el hospital de oncología donde tienen todo el servicio y el mantenimiento, todo lo que pueden hacer en beneficio de la salud de mi hermano. Entonces, esa es realmente nuestra denuncia, por favor, que este trámite burocrático de mover a un paciente en una condición física como la que tiene mi hermano, a una institución donde sí lo pueden dar. Realmente esa es la denuncia. Este, como usted dice, el no hacer nada o omitir es también, este, es parte de poner en riesgo la vida y en ese tenor es en el que estamos ahorita. Entonces, le pedimos la oportunidad de tener el tratamiento que necesita, que aquí no se lo pueden dar, lo cual se acepta, pero necesitamos que la otra parte nos dé la oportunidad de darle ese tratamiento. ¿Qué es el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social? Correcto. Están, entonces, en el hospital de traumatología en Lomas Verdes y el paciente es José Manuel Cañal Rodríguez. Correcto. Usted es su hermana y está pidiendo que, por favor, intervenga la autoridad competente como para que se ordene y sea trasladado al hospital de oncología donde se le inicie el tratamiento porque, si no, ya está en riesgo la vida de su hermano. Exactamente. Acá voy a plantearlo en donde estamos parados en este momento. Bien. Ya está la denuncia. Vamos a buscar al director del hospital que ya habíamos adelantado, que no quiere tomarnos la llamada porque no sabe de qué le estábamos hablando. Espero que ya en ese momento sepa. Vamos a buscarlo para que nos tome la llamada. Y vamos a buscar al responsable del área de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social para enviarle esta misma información y ver la posibilidad de que se pongan en contacto con su director allá en Lomas Verdes y con ustedes para ver qué es lo que pueden agilizar. Porque, sin lugar a dudas, la negligencia médica parte también en la omisión. Y yo creo que esta denuncia debe ponerlos en alerta porque, sin lugar a dudas, si algo sucede y se agrava la situación, tendrán derecho de acudir a derechos humanos para imponer su queja y que se sancione a los culpables. Gracias. Rocío Cañal Rodríguez, te agradezco la confianza y vamos a procurar darle seguimiento a través de estos medios. Muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá esto ayude a que esto se suelte, se libere, se dejatora, que es lo que nos tiene desesperados. Bien, vamos a darle seguimiento y ojalá que las cosas vayan para mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Es Rocío Cañal Rodríguez, hermana del paciente José Manuel Cañal Rodríguez, que como nos decía, el día 2, que fue jueves de junio, se empezó a sentir mal, fue al hospital, le dijeron que no tenían nada y lo mandaron a su casita. Para el sábado el señor ya no podía caminar, inclusive perdió el control de los esfínteres, o sea, para ir al baño, hacer sus necesidades, ya no podía hacerlas, tenían que cargarlo para moverlo de hospital en hospital porque no lo querían recibir. Tuvieron que ir a un hospital privado para que le hicieran una resonancia magnética y detectaran el problema que traía, que es un tumor. Ya con este diagnóstico previo, se presentaron en el hospital de Lomas Verdes y después de mucho batallar, porque ya sabe que luego las personas que están ahí en recepción tienen cara de perro y muerden y no permiten la entrada. Bueno, después de mucho batallar lograron ingresar a su hermano y les han dicho que ellos no tienen ni pueden hacer nada porque no es un hospital de especialidades y sobre todo en oncogía. Y llevan 10 días allá dentro de ese hospital sin poderle hacer nada al señor y el cáncer va creciendo y creciendo y agravándose. ¿En qué situación estamos? Y la pregunta es, ¿cuántos mexicanos más con derecho al seguro social y con servicios médicos de este tipo están en la misma condición? ¿Dónde el Estado está permitiendo que se agraven y que se mueran para sanar en las medicinas o en el servicio médico porque no les alcanzan las camas? ¿A qué situación estamos llegando? Soy Eduardo Ramos Huster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.